Voz de la guitarra mía Esta en la mañana Quiero cantar su alegría Mi tierra Gran mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son todos los talismanes La morden mis amores México lindo y querido Sigo lejos aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Sigo no lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maguillanes Y que me cubre esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra A mi tierra Mexicana México lindo y querido Sigo lejos de la sierra Que digan que estoy dormida 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 Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Gracias! ¡Gracias!